Mejores No sé quién te lastimó, ese no fui yo Si eres una flor, imposible que pueda dañarte No hay definición, pues esta relación es tu decisión Si tú vas a quedarte, vas a dejarme Que puedas ser hombre, nació hombre, moriré No quiero fallar, pero no puedo Permíteme decirte que con mis defectos Una sola cosa te prometo Voy a cuidarte, seducirte Toda la vida pa' que yo te arrepienta Voy a cuidarte, seducirte Hacerte mía pa' que tú a mí me sientas bien Lo que yo tengo es amor, solo ven pa' aquí, ven, ven Ven pa' acá, ven pa' acá Lo que yo tengo es amor, ven pa' aquí, ven, ven Ven, 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 y eso te tosas Lo que yo tengo es amor, solo ven pa' aquí, ven, ven